Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar porque lo que vamos a hacer posteriormente a esto es un pequeño repaso de tu tema, siempre incidiendo en la responsabilidad de cada uno de nosotros, sobre todo en la parte del diagnóstico, el manejo de los exámenes de laboratorio que es importante. Entonces, voy a empezar con este tema, el último de esta unidad, de mi parte, de la unidad 1, con respecto a algunas cosas de enfermedades neurológicas. Y hay una cosa interesante, ¿no? Y esto lo sabemos nosotros. ¿Me están escuchando, no? Sí, doctor, se lo escucha. Ok, ok. Entonces, dentro de lo que siempre les muestro es, para que esto no se olvide, es importante, creo que van a ser neuropogía, medicina interna, etcétera. Tenemos que conocer en todos los aspectos también, este, vascular, ¿no? Importantísimo. Entonces, esto, parte de anatómica, es interesante. Ustedes nunca, ni yo, ustedes, ¿no? olvidar, porque siempre hay pacientes que son interesantes, podemos decir nosotros, con mucho respeto, y que nos va a ayudar también a tener, referir también a una prueba de exámenes concluyente. ¿Cuál es la prueba por excelencia en neurológica? En esta prueba, ya se está trabajando, definitivamente. problema, diario. Ojalá. Y el líquido cefarracidio, pues, como les seguía diciendo, es una de las pruebas por excelencia. Muchas de las patologías actuales, sean bacterianas, virales, etcétera, neurológicas, degenerativas, tienen que ver con estos exámenes. Entonces, he querido ampliar un poco acerca de esto, y darle la importancia, ¿no? Porque al final ustedes son los que van a recibir el informe, ¿no? dentro de poco, y ayudar un poco también a ese perfil de diagnóstico. Gracias. 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 No vamos a perder mucho tiempo en esto. Una de las cosas que es importante es la barrera hematoencefálica. En la actualidad se conoce que hay dos porciones, no son dos partes, es una sola, pero lo han puesto en algunos estudios como una barrera de sangre intersticial cerebral, la propia mente, y hay una área, una área que está dentro de la misma, pero no han partido, como decir, en dos, que es el BCR. Y ahí ustedes pueden verlo en este caso, en la vista. Y generalmente tiene que ver con la parte donde están las trabéculas de unión. Por una sencilla razón, han investigado que hay un área, que son los canales de aquaporina, que están definitivamente en la parte del líquido, y la otra parte que tiene que ver con la limitación de las proteínas, está en el BCR. Pero son, yo diría que son solamente sitios biológicos, pero las barreras son únicas. Ahora, y esto también se ha estudiado bastante, y actualmente la parte de fisiología lo menciona, ¿no? Cuando hay este aumento de la permeabilidad, cuando hay aumento de O, del BAC. Y se ha visto que algunas, algunas, este, algunos mediadores químicos, ¿no? No solamente ellos, sino también el óxido nítrico, el ATP y el resto de pruebas, ¿no? Que son parte de lo que produce el astrocito de neurona, también van a permitir el aumento, van a permitir el aumento de la permeabilidad de una sustancia. Las otras, las otras también, este, sustancias químicas también que van a permitir esa mayor permeabilidad, también tiene que ver con algunas situaciones también que son derivadas del endotelio cuando hay una lesión, ¿no es cierto? Cuando hay una respuesta, dos de ellas podemos nosotros tirar al final, podemos ir con otros radicales libres. Es una parte tóxica. Y también se ha visto ya en los estudios que hay, que hay también alteración, en este caso el pasaje de la membrana, digo, de la barrera más encefálica, con algunos componentes que se utilizan también, uno o diez, son anestésicos. Entonces, este es importante porque los que entran a cirugía tienen que saber hasta qué momento poder atenuar también las respuestas. Porque esto, efectivamente, permite el pasaje directo a lo que es el cerebro. Y lógicamente algunas patologías como la isquemia, presiones, tumores, etcétera, traumas, o el machismo, también alteran la permeabilidad y hacen que pasen otros elementos no convenientes a este nivel, ¿no es cierto? Es una de las cosas que, por eso se ven a veces en los componentes cerebrales o en este caso también los problemas infecciosos, tenemos no solamente las arterias, sino también otros elementos reactantes. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto, no? Y cuando uno ve, y eso lo ven preferentemente, en este caso, el neurólogo, los ven de medicina interna, los ven pediatra, son los que toman las muestras, las muestras del líquido, en este caso, del líquido celuloracidio. Y lo que podemos ver nosotros en las características es el color. Generalmente, es un líquido incoloro, que se le llama cristal de roca. Y también hay componentes hemorrágicos, como en este caso. Uno de ellos que se ve muy frecuentemente es en la hemorragia sutural. Y el otro término que tiene que ver también con el componente de glóbulos rojos es la xanthoclonía. Y son variables, ¿no? Podemos sacar un color naranja, un color amarillento, un poquito transparente, pero igual a un ligero amarillento y rosadito. Y eso tiene que ver con los componentes que tenemos aquí. Eso tiene que ver con los glóbulos rojos y el componente que se llama globina. La lisis va a significar eso. Entonces, esto de acá también nos está hablando de que hay un componente hemático dentro de la patología. No solamente puede ser directo, así, también hemorrágico, sino también la xanthoclonía. La única salvedad que se tiene es cuando hay unas personas que les gustan consumir bastante frutas, ¿no es cierto? Los componentes paratenoides. O están tomando rifampicina. Con las proteínas mayores en sangre, mayor de 150 miligramos, también va a ser contenido eso. Y la melanina porque da un color, no solamente xanthoclonía, sino que a veces es un poquito más oscuro. Pero este es a una excepción. En la mayoría de casos tiene que ver con el componente hemorrágico. Y eso vemos nosotros los colores. Esa es la xanthoclonía. El otro es el aspecto. El aspecto tiene que ver si es transparente o no. Límpio o no. El otro era el color, ¿no es cierto? Que está el de roca. Y luego acá hay componentes que podemos ver nosotros, los más recentes, ¿no es cierto? Turbios, igual que acá, ¿no es cierto? Y algunos están con grumos, por ahí, están con grumos, etc. En esto hay una calificación variable. Solamente he puesto algunas que podrían significar algo, ¿no? De manejo, pero ya estamos viendo que esto sí es un problema. Ovalescente, frecuentemente, encefalítico, que también puede ser tuberculosis. Si es turbio o bacteriano o tuberculosis, como es el bacteriano, como les digo, los colores nos reflejan ya la patología probable, ¿no es cierto? Y con las otras evidencias. Y también si hay precipitaciones, ¿no es cierto? O grumos también, que es importante tenerlo en cuenta. Coágulos también nos estaba refiriendo. Entonces, si es mucho, estamos hablando de que hay una pérdida de fibrina o fibrinógeno, ¿no? Y esto significa de que hay una atestación generalmente de tipo traumática. Cuando es una hemorragia sudaranoidea, observamos, no hay congelación, no se coagula, porque no hay presencia, ¿no es cierto? Esto generalmente es por una especie así de contaminación. Por el trauma que sucede, entonces, uno tiene que hacer la especificación de este caso. O puede aparecer también por un aumento de la permeabilidad, ¿no es cierto? Un proceso meningio, inclusive enfermedades autoinmunes o tumorales, que también puede permitir este paso. La viscosidad tiene que ver nada más con esa ligazón, ¿no? Es semejante al agua. No hay mayor riesgo. Pero cuando aumenta el ser ligoso, se está pensando en alguna patología, preferentemente. Y también, lógicamente, con esto en los casos de meningitis, ¿no? Que se puede más grumoso, entonces la viscosidad aumenta. La presión también tiene que ver con siempre la presión de inmediato, ¿no? Alguno dice que es de 80, 160, ¿no? Es de falta de apertura. O sea, apertura significa cuando uno ingresa recién, ahí es la presión. Cuando hay casos de hipertensión, normal, o sea, diría normal, pero por lo menos no se... Dentro de la frecuencia, ¿no? De otras que no sea netamente cerebral, salvo la trombosis, son estos contenidos. Y acá vemos nosotros la presión, hipertensión, en cuadros de meningitis, pues, bastante grave. Morracias de la enfermedad, también, cuando es grave, tumores, etc. Y hay hipotensión, el líquido sale a goteo, se puede decir. Cuando hay, pues, un paciente deshidratado, en estado de shock, enfermedad degenerativa, traumatismo. En la bioquímica, sí hay una particularidad, ¿no? Algunos pueden pedir un sinnúmero de pruebas, ¿no? Pero generalmente la que vemos es la más frecuente. La glucosa generalmente debe estar en esta cantidad, entre el 70, el 50, el 30% de la cantidad de plasma. Que más o menos sería entre 50 y 80 miligramos. Ese sería el borde, ¿no? Una hipoglucorragia es menor de 40. Generalmente los neonatos, la cantidad mínima que puede haber son 38.3 miligramos por decilitro. Y cuando hay cambios de glicemia, definitivamente va a haber un cambio también entre este, en este tiempo, ¿no? Entre 60 a 90 minutos, va a haber un cambio también de la glicemia en sangre en el líquido seborrachido. Pero ¿cuál es la importancia, no? De esto, es la hipoglucorragia. Porque cuando hay aumento de glucosa en el líquido seborrachido, tiene que ver con la glicemia, ¿no es cierto? Lo que más nosotros, digamos, debemos decir la importancia patológica de la hipoglucemia. En este caso, la glicemia baja. Porque estamos pensando que hay consumo, ¿no es cierto? Por bacterias, también la hemorragia, por componentes celulares. En el tumor, en el tumor, y también en procesos fúngicos o micóticos. Cuando la glucosa es normal, frecuentemente estamos diciendo que es viral. En el caso de las proteínas, también, ustedes tienen arriba dos valores normales. El 80% de las proteínas son de origen plasmático, y el 20% son de origen nitratecario. El aumento siempre va a significar que hay una alteración de la barrera hematoencefálica, procesos genativos, infecciosos, neoplasia, que generalmente sucede eso, ¿no? La disociación de, se observa, alguna mina citológica, generalmente se considera, dirían barrer. Un rato. Un rato. Gracias. En el caso de las proteínas bajas, solamente es cuando hay un derrame líquido, o sea, hay pérdida. Hay una hiperactación hipotónica aguda, pero generalmente es por parte de líquido se corraquido cuando hay algún tipo de trauma, entonces hay proteínas bajas. El lactato también se lo utiliza como un indicador. En la actualidad ya hay posibilidad de hacer estas sustancias con bastante frecuencia. Generalmente es un indicador rápido de la meningitis. Y esto es una respuesta, o sea, el aumento del lactato es la respuesta también de las antilupinas 1 y 6, que siempre están comprometidas en estos cuadros. Y esto pues indica las patologías meningitis. Y también la hemorragia subanoidea, porque también hay disfunción del tipo circular. La ciruginasa láctica, los valores que ustedes tienen acá, siempre estamos hablando de que hay un cuadro, pues, de lesión netamente, ¿no?, celular. Esto aumenta también las meningitis, impacto, tumor, enfermedad de las vacas locas, de Diego, que también hay una alteración de tipo inmunológico. Entonces, y hay una lesión neto y de trozo, se puede decir en términos, una lesión, entonces se puede hacer láctica aumenta. Cloruros también se utilizan, no como, en cloro, ¿no?, como parte de los cloruros, etcétera, están las cantidades de ustedes aquí. Y esta es una particularidad también que disminuye en la meningitis tuberculosis y bacteriana. El CK también es utilizado, en algunos también hay componentes de su forma, ¿no? El valor medio es más o menos menos de cuatro unidades por litro. Se eleva en todas las lesiones cerebrales de tipo isquémico. Pelada, ya que no conocemos nosotros, algunos mencionan cuarenta y cinco unidades, ¿no? Es posible, o sea, hay trabajos todavía que están hablando entre cuarenta y cuarenta y cinco. Y eso es lo que pueden reportar acá, inclusive, en nuestra parte, ¿no? ¿Cuándo aumenta, no? Definitivamente, el mayor de todos es cuando aumenta por una meningitis tuberculosis. También cuando hay linfoma, ¿no? Pero, este es lo frecuente. Y la isocina también, como una enzima, hay un aumento también habitual en la meningitis bacteriana, saludable. O sea, tienen bastantes componentes de ustedes, bioquímicos, proteínas, etcétera, para poder diagnosticar ustedes ya una meningitis de tipo bacteriano. Es lo más frecuente. ¿Qué hay con la célula? Porque esto se hace citocelular, ¿no? Cuando encontramos nosotros menos, cinco células menor o igual a cinco células, la frecuencia son linfocitos. Esto es normal. O sea, casi un 70% son linfocitos, de esta célula estamos hablando, la cantidad, por el porcentaje. Hay pocas células que se refieren que son tipo polimorfos nucleares, generalmente son más monomucleares que polimorfos nucleares. Y eso es lo normal. Cuando hay, se menciona también en la literatura que cuando hay en una zona gris, podemos decirle nosotros, de cinco a diez, todavía hay una duda. Pero cuando se coloca mayor de diez células, ya se considera, según la literatura, patológica. En menores de un año, la particularidad puede tener células mucho más abundantes. Cuando estamos hablando ya de una pleocitosis, o sea, un aumento celular, estamos hablando de casi de hasta 500 células y uno de los problemas son las meningites. Cuando encontramos nosotros células que son la polimorfos nucleares, tenemos que ver que pueden ser meningites de tipo bacteria, infarto, hemorragias o tumores. Si son mononucleares, tanto linfocitos como monocitos, la mayoría de casos son virosis, tuberculosis, neurocifiles, listeria, procesos degenerativos, ¿no? O tumores también. ¿Ok? Pero como última parte. Y entonces, podemos observar inclusive hasta el predominio linfocito, casi la prostitosis ligera, ¿no? Y estamos considerando algunas patologías, inclusive la perelesa. cuando hay presencia de osinofilia, digo, estamos pensando nosotros siempre en parásitos o también en procesos fúngicos. Son dos cosas importantes, ¿no? Póricamente también en la tumoral, pero estas son las más frecuentes. Podemos observar también células tumorales. Podemos nosotros observar macrófagos favoritando en Matíguez, en el marraco subaranoidea. O sea, todas esas cosas se tienen que informar, ¿no? Cuando vemos nosotros esta patología también podemos referirnos. Acá vemos una tensión de gran que tiene que hacerse a todos los insectos. Acá es el 6.000 para tuberculosis. La tinta china, acá para todo lo que son agentes de tipo viral, meningitis parasitaria, ¿no es cierto? Generalmente ameba de vida libre. Ya han habido ya, el año pasado han habido dos casos en el Perú reportados. ¿Qué otras cosas más se ven que a veces podemos nosotros ponerlas? Se puede ver oxalate de calcio en líquido, se puede ver estos cristales de motridina, y estos cristales aparecen siempre en hemorragia de subaranoidea. Podemos ver nosotros el macrófago con phagocitosis, lo vemos en hemorragia de subaranoidea, y algunos componentes también, en cuanto se puede hacer algunos estudios también de estudio, se puede observar células tumorales, no células tumorales, y luego puede pasar también a otros procesos de inmunofluorescencia. Podemos ver acá el ocinófilo, acá hay células con componente intracelular, y acá la mezcla, ¿no? Podemos ver mononucleares y un predominio de polimorfos nucleares. Todo eso se tiene que contabilizar, ¿no? En este caso dárselo a usted. El líquido seforraquil es muy rico para poder hacer. En la actualidad los anátomos patólogos, en la mayoría de los casos en otros países, están trabajando mucho para el diagnóstico de problemas neoplásicos, ¿no? El tipo cerebral es lo que significa el líquido seforraquil. Bueno, vamos a ver algunas patologías frecuentes. Este es el síndrome cognitivo y la epilepsia. Este es el diagnóstico o el concepto del OMS. Acá vemos todo lo que puede significar. Si ustedes ven, acá vamos a ver algunas situaciones también infecciosas, quirúrgicas, y eso va a conllevar a que se haga el examen de laboratorio. A veces dicen no hay una prueba porque este es una como una especie de síndrome, ¿no? Grande, que definitivamente da lugar para un síndrome convulsivo, en este caso, pues las patologías son diversas. Puede ser trauma, puede ser neoplasia, puede ser genético, puede ser una formación de vasculares. Entonces, ahí uno comienza a decir ¿qué cosas debo tomar? Si son situaciones vasculares, saben ustedes que van a un proceso quirúrgico, perfil quirúrgico hay que tomar. Pero acá hay dos cosas interesantes, ¿no? Y vamos a, acá hay ¿por qué razón convulsiona las personas? Desde recién nacido, y esto es algo que, bueno, ya hace casi dos, tres años le consulté a un anatólogo porque estábamos viendo esto, revisando los casos, y sí, me dice, no es un síndrome convulsivo como el adulto, pero sabemos cómo que también hay espacio, ¿no? ¿y a qué se debe? Entonces, ahí comencé a mirar que le pedían ¿qué? Calcio. Y a todos los recién nacidos le piden calcio. Glucosa. Recién nacido, tenga alguna particularidad, aunque sea convulsione una vez y luego de una depresión, un niño en ese recién nacido glucosa. Y revisen el debido asfixiante intrauterina, hay una hiperbioblinemia, tiene un cuadro de meningitis, que puede ser hasta viral, o puede tener todas estas patologías, pero del laboratorio preferentemente frecuente son estas dos cosas. Acá también junto a ello se hace el magnesio, pero es el calcio y la glicemia importantísimo para el diagnóstico del síndrome convulsivo de recién nacido. En infancia podemos ver dos cosas, la meningitis y también la fiebre. En la niñez generalmente vamos a ver los traumas y también puede haber una infección en el joven los traumas frecuentemente intoxicación y en el anciano vemos nosotros traumas, neoplasia, intoxicaciones, enfermedades generativas, el aseverso. Entonces, tenemos una particularidad y cada uno va a significar pues un diagnóstico, también de lo que significa el laboratorio. En el caso recién nacido como les menciono dos zonas particularidades. Aquí definitivamente en el caso de los adultos ancianos tenemos que ver las enfermedades generativas y también el ACV. ¿No es cierto? Que son frecuentes en estos pacientes. Y vemos nosotros, hay que ver, bueno, acá se observa la parte clínica y ¿qué se pide? Simplemente se ha mencionado en las pruebas basales porque ustedes no saben qué es el paciente de anímulo, no lo sabemos. Y como en este caso se le pide el metrolito, ¿no? El calcio, el malmesio. Si es el joven se le pide las drogas. Si es el niño, pequeño, ¿no es cierto? O lactante o neonato, bilirubina. Si hay algún cuadro porque ahí puede asemejar también eso y luego aparece con la rigidez tenemos que ver también la parte del proceso de requidio. Y luego vemos las situaciones de tipo familiar, resultados anormales, etcétera. Descartando lo que puede haber en el laboratorio. En el caso de la neurocircocis que es algo frecuente en joven, en adulto y en anciano por la frecuencia que el consumo de porcino a veces no bien confinado porque es una de las cosas que consumimos bastante eso nosotros. Y este es lo que llaman una epilepsia de inicio tardío muchas veces. Aparece aproximadamente a los 20 años. ¿Qué hay que pedirle? Aparte de lo que hemos visto en rayos X hay un diagnóstico hay una epidemiología ¿no es cierto? Hay una ahora lo que se hace es también un western blot un inmunoblot específicamente para este tipo de parásito y sale ahí en el reporte también ¿no es cierto? A través de esta este western blot como si fuera una como una electroforesis así en el hemograma podemos pedirle puede haber un 10% en pacientes 10% de pacientes con xenofilia hay que pedirle perfil hepático lipido porque hay alteración vendrá de todas maneras porque no sabemos que sea solamente en este caso asistos y cosas ¿no? Alucinaciones porque también hay compromisos ¿no? parasitológicos que puede haber parásitos también en heces y bueno en interglobulinemia también etcétera si hay mucha cefalea y hay signos de hipertensión no se hace diosetorrativo y las neuroimágenes también que son como picados que son importantísimas pero el diagnóstico definitivo de encargo a lo que se me cuesta para esta patología ¿qué hay con la enfermedad degenerativa? y esto tiene que ver que es un proceso degenerativo del adulto de etiología desconocida hay una pérdida de neuronas de este tipo pero también con presencia de cuerpos de Levy eso tiene que ver con una proteína alfa sinucleina los factores de riesgo generalmente tiene que ver con un paciente que es de tipo rural tipo de agua consumo pesticidas es mutio no se conoce con la etiología ni esto ni el Alzheimer pero hay algunas cosas que si es importante ¿no? y vemos nosotros que debe haber un signo que esto de aquí inclusive hasta la dopamina que es importante para hacer el diagnóstico y algunas cosas en el laboratorio porque hay en esto porque hay comorbilidades ¿no? ¿qué se les puede pedir a estos pacientes que estamos escuchando con todas estas manifestaciones de tipo motor? ciruloplasmina que es una proteína unida al cobre que también es al fierro y ésta se deposita en el cerebro entonces de todas maneras hay que hacerle una diferencial con la enfermedad de Wilson porque también provoca este tipo de lesiones neurológicas las proteínas unidas al cobre que son la tirosina erosilasa citopromosilasa etcétera son normalmente protectores pero aparentemente aquí están alteradas entonces y esto servía inclusive para mantener los niveles de dopamina entonces si están alteradas no van a ser esto no van a tener el nivel de dopamina y el estrés oxidativo va a ser dañino igual hay no se encuentra la ciruloplasmina transportadora ¿no es cierto? por lo tanto se haya en el líquido ceborraquidio un cobre libre y esto se le ha considerado como un marcador también sensible y específico un marcador pero no es el diagnóstico como si fuera el daño también se puede pedir el ácido úrico y esto manifiesta que los bajos niveles tanto en sangre como en líquido ceborraquidio lo que se está haciendo es esta y esto es un diagnóstico tanto si no es una progresión de la enfermedad y los niveles altos en sangre se hace la progresión lenta algo debe ocurrir con esto como si fuera una defensa pero también es un trabajo que se ha hecho y las toxinas uremia que también han visto y esto tiene correlación también con todos los elementos de inflamación a nivel general y el uso de biomarcadores de tipo de estrés se ha encontrado con esta sustancia o sea no tenemos un diagnóstico definido solamente son elementos de polio y se ha visto también esto la presencia en este fenómeno en este gen sobre todo el alfa del corazón de una alfa subnucleína hay presencia también en el cuerpo de Levit hay una alteración aquí se ve que la mayoría son de tipo familiar y hay que hacer el aplauso basal de sananciano o sea hay que decir hemograma glucosa urea creatinina perfil hepático porque algo tenemos que encontrar ahí de alteración también que pueda significar un daño en este caso y esto es lo que se ha trabajado en el que se fue de la quidio en todos estos años se ha visto que la beta mieloide disminuye en cuadros de demencia porque esto facilita la transmisión de los impulsos nerviosos la proteína tau también está aumentada entonces hay deterioro cognitivo se ha visto que esta proteína tau es la que estabiliza los microtúbulos los cronales en interacción con la articulina si no hay esto es como si el músculo no estuviera encerrado igual proteína tau es correspondiente también a la tau total la alfa sunecleína también nivel bajo hay trastornos también cuando hay estos niveles bajos el paciente va a tener trastornos mayores de movimiento va a sufrir más caídas y va a tener una tendencia más al frío esto es lo que se ha estudiado y lo que más se está haciendo el seguimiento para un diagnóstico otra de las proteínas también la DH1 proteína multifuncional es el protector del estrés oxidativo de la muerte celular y también de las alteraciones de la sinuflaína y lo que se ha visto es que no son normales se ha visto que hay una alteración está modificada estas proteínas y por lo tanto se presenta en estos casos de Parkinson etapa también también tenemos el otro de los elementos que utilizan el líquido cefarracidio es el factor de crecimiento epidérmico y las interloquienas otro de los elementos también que se está trabajando es el ACOA1 entonces hay algunos algunas situaciones también que tienen que ver con los lípidos todo es una variedad clínica la parte del examen neurológico sobre todo las partes basales o comorbilidades y luego viene el estudio líquido para hacer un diagnóstico un diagnóstico podríamos decir ¿no? un poquito más exacto pero más es para hallar todo ese control de generación y el proceso ¿no? que va a hacer y atenuarlo probablemente esta es la otra la OCM es la primera esta es la parte es la segunda también es otro de los problemas que estamos se está viviendo en la actualidad porque hay esto es lo que normalmente se menciona que el año 2030 en el mundo va a haber más de 70 millones de enfermos o demencias en el Perú hasta el año 2020 es un informe del Instituto de Neurología en nuestra patria se ha estipulado que hay 200.000 pacientes mayores de 60 años que tienen más que ya algunas enfermedades también producen demencia porque esta es una enfermedad que produce mucho lo que es el componente psiquiátrico pues hay que descartar de todas maneras el hipotiroidismo el ácido fórico vitamina 12 que eso es frecuente un paciente anciano que tenga problemas de mala absorción que no está dificultad a neurocifiles también nosotros hemos encontrado cifiles en pacientes que aparentemente eran normales y tenía más de 70 años el HIV puede dar también demencia y esto hay que descartarlo y también calcio elevado que no puede provocar cuadros de demencia entonces esto hay que descartarlo antes de decir que es una sella lo que se está utilizando es lógicamente uno de los grandes problemas es no se puede hacer un avión pero si se puede ver en algunos componentes ¿no es cierto? neuroimágenes para ver si hay depósito de amiloide y esto es lo que igual que el Parkinson lo que se ha visto también son los componentes amiloide y también se precipita ¿no es cierto? cambio de líquido y un aumento de calcio por calcio entonces se vuelve fibrilar el componente fibrilar y acá hay un cuadrito para que lo tengan lo revisen bien es que es una página última que pude sacar de Padme interesante donde podemos nosotros tener ahí el licoceforraquidio sobre todo de esta parte donde hay componentes amiloide y neuroinflamación en estas dos enfermedades se está trabajando bastante más en la de Seymour ¿no? a través del licoceforraquidio y estos componentes probablemente se quitan otro pero no una de las cosas que todavía me da la impresión falta mucho acerca del manejo de estereotinas que ahorita se está trabajando bastante en proporción en otros países ¿no? en estos casos también los accidentes cerebrovasculares que es otro de los ¿cuál es el gran problema de aquí? acá tenemos la etiología la mayoría de esto es por hipertensión ¿no es cierto? la hemorragia cerebral tuberculosis etcétera sin número de elementos y por eso le digo hacer un laboratorio de esto siempre hay que hacer un basal y luego ya hacer la desquisición por cada patología que puede haber porque si esto es posible también una hemorragia con un antecedente de tuberculosis tenemos que descartarlo también y eso incluiría dentro de la patología aquí hay algunos componentes también en revistas también interesantes ¿no? hemorragia intracerebral y algunos mecanismos también implicados ¿no? dentro de eso si ustedes ven también acá hay componentes de tipo laboratorio ¿qué es lo que tiene que hacerse acá? recuerden que en muchos de estos casos de hemorragia cerebral muchos pueden terminar en una cirugía entonces hay que hacer el perfil quirúrgico hay que hacer una glucosa de control porque puede ser un paciente diabético que también es uno de los grandes factores de riesgo hay que hacer un perfil lipídico porque es un paciente también que está en riesgo y en estos casos también puede haber alguna alteración y puede haber ruptura de este tipo vascular entonces esto es vital para esos pacientes el resto son trabajos de clínica y maginología cuando es hemorragia dural etcétera tenemos que ver el estudio del híquil cefaloquídeo como ya lo mencioné hemorragico etcétera que hay una me parece que he puesto ahí una comparación posterior pero ahí tiene que verse el estudio de todo lo que es el físico químico el aspecto etcétera tanto la densidad que muy poco se utiliza pero si tenemos que ver bajo no glialucosa hay mayor proteína hay sangre de que colores porque esto es lo normal generalmente en esta hemorragia suba la normalidad tenemos que ser o es hemorragico o santo crónico y ahí comenzamos a nosotros hacer una explicación cómo está el ácido láctico cómo está la hidrofenasa si hay mayores 5 leopositos generalmente en estos no en la mayoría son hematí eso es lo que tiene que ver ustedes en estos casos en estos pacientes generalmente apenas ve una situación hemorragica en el cuadro clínico igual el TEC por ejemplo es que es un traumatismo y esto tiene que ver si está expuesto o no si es expuesto hay pérdida ¿no es cierto? y cerrado es otra cosa también acá viene el problema intracranial no se le puede hacer un víctus de corrección por la procedencia y en la pérdida acá sí hay que hacerle el cultivo porque hay una pérdida de todas maneras ¿por qué? porque en el TEC si puede ser abierto pues los compromisos sépticos es a través de esto sí entonces se le tiene que hacer de todas maneras este paciente va a entrar a la cirugía esto es quirúrgico no puede estar prueba hay componentes también de alteraciones electrolíticas y los cultivos que son importantes y este es de riesgo riesgo también cardíaco riesgo para entrar a la sala de los tumores igual acá va a haber hipertensión endocriniana no se no se salvo excepciones no se hace en todo lo que es cuadro hipertensivo endocriniana no hay una condificación de no utilizar el estudio de los efrantídeos el glibulastoma se conoce hasta ahorita que es el tumor más frecuente en nuestro medio el INE ha reportado una cantidad muy 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 respetable ¿no? de lo que el glibulastoma son gravísimas aparte de todo el estudio que tiene que hacerse las pruebas basales y pre quirúrgicas son importantes eso tiene que hacerse en algunos casos las pruebas morales algunos casos el líquido sefarracidio contraindicado en hipertensión endocriniana solamente aquí el líquido sefarracidio puede ser en diagnóstica pendimoma o en sospecha de linfoma cerebro no tiene que ver necesariamente porque la hipertensión es mínima por último tenemos todo lo que es la bacteria o meningitis dispuesto a bacterial pero puede ser viral etcétera factores de riesgo etiología frecuentes aquí hay un cuadrito de la frecuencia ¿no? meningitis según edad recién nacido frecuentemente los dos los primeros son en lactantes pequeños la frecuencia que se da en los terceros también muy bien en los adolescentes y jóvenes adultos igual en adultos también igual tenemos nosotros otras particularidades pero que frecuentemente se da algunas alteraciones también otro tipo de virus que también puede desencadenarse también en esta patología estos son el estudio de líquidos de sofraquidos si se tiene que hacer aquí definitivamente el ciclo químico por lo que sea un gran se le pide siempre todo todo se le pide cuando uno está bacteriando ¿no? el médico siempre pide el gran tinta china etcétera porque es importante también sobre todo aunque este frecuente es frecuente más en niños también tenemos adultos con otros cuadros entonces a estos adultos hay que hacerle tinta china de todas maneras porque muchas veces la meningitis es complicación puede ser por una chivera el beca siempre van a pedir tenemos entonces el cultivo de beca de hongo etcétera algunas veces nos piden también la detección de antígenos ¿no? acá no solamente hongo sino también acá hemófilus etcétera leiseria piden también para la detección de eso de antígenos detección anticuerpo y esa generalmente para el HIV aunque puede haber un compromiso con el pero acá está para tuberculosis y acá lo vemos también para algún tipo de problema de tipo viral eso es lo que mencionaba acá hay algunas características que son importantes conocerlas sobre todo en caso de la glucosa que es una de las características igual que las proteínas generalmente son dos la ciruginasa también nos pide pero generalmente son las más frecuentes para hacer una conclusión en médico de las patologías que pueda ser razonable entonces ¿cuál es la importancia de este estudio? siempre va a ser el híqueo cefro-roquí y de las otras patologías va a depender de la patología propiamente dicha y si son cuadros degenerativos ahí tau y foco-tau y sinucleína etcétera o otras pruebas también que son importantes de hacerlo o la parte genética también es importante referirlo en esta parte degenerativa eso es lo que se tiene que pedir normalmente porque el cuadro clínico como les digo es algo que lo van a tener ustedes ahí pacientes que tienen algún problema motor pacientes que tienen una pérdida de memoria etcétera ya estamos imaginando cómo hacer las afirmaciones a través del estudio del híqueo cefro-roquí de estas proteínas o enzimas ok y eso es todo hasta ahora vamos a ver algunas cosas este con respecto vamos a ver esto por si acaso ya lo puse en la máscara ahí pueden cogerlo también a la delegada también le he puesto por si acaso lo sacamos vamos a hacer un pequeño repaso chido 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 Gracias. No sé si es la máquina o el internet, pero bueno. Gracias. 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 No. Gracias. Ya se está bien. Gracias. Tengo una consulta. Referente a la disociación de algún vino citológico que mencionó, ahí es cuando hay mayor cantidad de proteínas, ¿me escuchás? A la cantidad de células, ¿verdad? Proteínas que células, que células. ¿Y lo normal sería que estén igual o que la proteína? Vas a encontrar que los depósitos están, pues, 20 o 30 o 50. En esta disociación del yale yambarré, que ese es un diagnóstico para en este caso, solamente para el yale yambarré, es que las células no responden. Se quedan en 5 o 6 células, así es, 5 o 6 células normales y las proteínas se aumentan al doble. A eso se le llama disociación glúmena psicológica. Esa es la razón. Ah, ya. Gracias, doctor. Ya me quedo aquí. Bueno, vos acá, tratando de hablar un poco esto, ¿no? Sí, pues, lo he dicho hoy que es importante ver un poco de anatomía. Bueno, pero, pues, lo he dicho hoy que es importante ver un poco de análisis y que es importante ver un poco de análisis. El diagnóstico de un infarto por la OMS, no por nosotros, la parte clínica, historia de todo esto. Electrocardiograma y los biomarcadores. Ese es el diagnóstico en definitiva de un infarto miocardio. No estoy hablando de la importancia de hacer un IAKG para hacer el tratamiento. Lo que estoy hablando es el diagnóstico del infarto. Ustedes ya conocen que lo importante es que este dolor no disminuye ni con reposo ni tomando algún medicamento. Y más o menos, algunos mencionan 40, nosotros hemos puesto un dolor que debe ser mayor de 30 minutos. Y ahí, pues, el tipo de radiación, eso ustedes ya lo conocen con bastante bien. Lo importante de ver un infarto donde hay lesión de necrosis es la onda. La muerte súbita es uno de los problemas que también tiene que ver, ¿no? Una fibrilación ventricular. Esa es la arritmia. Acá no hay forma de hacer un diagnóstico. En España han trabajado mucho en estos pacientes, se les coloca hasta un corte, etcétera, para ver todas las irregularidades. Casi antes de la hora, definitivamente ya han fallecido. Pero, ¿qué se puede hacer como valoración? Y eso sí es una cosa importante, ¿no? En caso de que haya algún antecedente o riesgo a los pacientes, de parte de eso, diabético, etcétera, hacerle siempre una valoración previa del espectro anatométrico. Y luego, ver los niveles del calcio. Y lo que se ha visto también es la valoración del aspecto genético. Sobre todo aquellas personas, les digo, ¿no? Aquellas personas que están sujetas a un estrés de tipo físico. Por eso lo hemos visto en los, gente que está en el fútbol, etcétera. O sea, en una actividad donde implica un gran esfuerzo físico, son los que más se les ha apreciado con este tipo de patologías. Entonces, a esto se le debería hacer todas estas pruebas. Y la parte genética. Y se han encontrado esto. Yo le he puesto en dos colores porque esto es lo anterior y esto es lo último que se está haciendo. Lo que son los estudios genéticos. Esas alteraciones tienen que ver con la parte eléctrica del corazón. En el infarto oscilente, son definitivamente los diabéticos de riesgo. O sea, no tienen la sintomatología, ¿no es cierto? Que tienen un infarto propio, pero no tienen infarto. Entonces se llama infarto oscilente. Sexo masculino, diabético, una enfermedad previa, lo más altante, ¿no? La hemoglobina de glicosilada está alta porque son diabéticos crónicos, hay albuminuria, altos niveles de creatinina, y son insulino dependientes. En el laboratorio, creatinina, albuminuria, y la hemoglobina de glicosilada. Entonces eso es lo importante para poder determinar eso. Con electrocaliogramas uno ve que hay algunas cicatrices ahí, como hablan los partiólogos, y esto porque ha tenido infartos, y a veces ha tenido uno o dos infartos, y no se da cuenta. Entonces se le hace todas las pruebas a estos pacientes y se encuentra que hay algunas alteraciones. Pruebas como lo que vemos nosotros acá también, que tiene que ver, ahorita con lo que está trabajando, se ha visto que cuando no hay una nivelación de la hemocisteína, hay un riesgo, un problema de tipo coronario. Entonces hay lesiones, etcétera, hay adherencia, agregación de trombocitos. Entonces, ¿cuándo son los niveles altos de hemocisteína? Muchas veces estos son también situaciones de tipo genética. En caso de los lípidos y la lipoproteína, yo no solamente se está hablando de HDL y esto, sino está hablándose de las APA. Esto es lo que se está haciendo a la actualidad del estudio de las APA, más que el HDL, el colesterol total, etcétera. Ya los cardiólogos europeos trabajan mucho acerca de estos componentes. Entonces, esto es importante. El hallazgo de esto, que esté alterado, definitivamente es un riesgo y más pronóstico para los pacientes. Esta es una tablita que es importante. en algunos casos, yo lo he visto que a veces ponen una hora más, pero hay que dejarlo siempre con las cosas que vamos nosotros, sobre todo estas que son más importantes. generalmente la mioglobina con CKMV son las que están en el promedio de tres horas. Las troponinas generalmente están un poquito más de las tres horas. Por esa razón que se utiliza en esto como una particularidad, de apoyarse, no solamente en casos de troponina que a veces no hay en los laboratorios, había en los años anteriores, a veces faltaba y se cae en la mioglobina, en la parte también de CKMV. Pero deben utilizarse las tres, definitivamente. Eso ayuda mucho en el cardiólogo. Deberían utilizarse las tres. ¿Y de qué es la troponina, no? A nosotros nos interesa. Estos son los niveles. Estos son niveles bajos, ¿no? O sea, como decir, ultra sensibles. Este sí es el marcador por excelencia. Eso no lo se va a negar. Cuando existen valores mínimos, eso quiere decir 0.3, 0.25, etc. Una CKMV normal, estamos hablando de microinfartos en este paciente. Esto es importante cuando hay síndrome coronario agudo sin relación de ST. Acá el electrocardiograma también a veces no revela mucho acerca de esas alteraciones, ¿cierto? Pues acá es importante hacer troponina. Si en el infarto, con elevación de ST al inicio, se le hace también la troponina y está elevada. Este es un pronóstico realmente malo, ¿no? En este caso, hacerle una terapia trombolítica es lo más importante. El CKMV, ¿para qué lo utilizamos? El resto de cosas las tienen que leer de todas maneras, pero acá es detención de reimpacto. Eso porque lo hemos visto que son de presentación temprana, ¿no? Y también los niveles de descenso también son menores que en el caso de la troponina que pasa a veces a la semana. Y el T pasa a los 15 días. La mioglobina, igualmente, igual que es también en la bebida inmediata, también se puede utilizar para el infarto. Y podemos nosotros también por su sensibilidad y valor predictivo, en este caso, negativo en las primeras horas. Quiere decir que si no hay aumento de esto en las primeras horas, podemos sospechar que no hay un infarto, que sea otra cosa, no hay un infarto. Una algo o cualquiera, pero no es un infarto. Porque ellos tienen la presentación más inmediata, ¿no? Que en el caso de la troponina. Por esa razón. Pero eso no quiere decir que no va a haber. Porque aparece la troponina y estamos pensando también que el primer inicio fue negativo, después, ¿no? Pero lo que utiliza más actualmente es por la situación de la infarto. Si no hubiera la CK, me veo. Y esto es lo que se está utilizando últimamente, bueno, no en nuestra patria, ¿no? Pero en otros lugares. Usted tiene una tablita, esta tablita sería bueno que, igual que he visto que nosotros la estamos utilizando, porque aquí hay niveles, ¿no? cuando aquí hay necrosis, ¿no es cierto? Podemos ver acá infarto no-cu, etcétera. O sea, no hay daño, no hay necrosis, etcétera, pero es un... tanto con elevación o sin elevación del ST. ¿En qué momento hacerlo, ¿no? Y para qué momento. igual que les mencionaba la importancia de hacer los biomarcadores y todo, es justamente por el tratamiento inmediato que hay que hacerse. Esa es la importancia de los biomarcadores. El diagnóstico pronto, ¿no? El diagnóstico naturalético, como se menciona ahí, ese tiene un valor pronóstico. Puede aparecer como una insuficiencia propia o puede aparecer después de un infarto de miocardio. Y esto, pues, aumenta, ¿no? Definitivamente. Esto sirve para control y modular también qué cosa, el tratamiento. Pero también, si esto no se llega a solucionarse, por decir, manejar adecuadamente, no está hablando de que es una impreditora de supervivencia por su parte. O sea, no hay forma de remediarlo. Entonces, no solamente nos ayuda a hacer un diagnóstico de insuficiencia cardíaca, sino también nos da un predictor de la supervivencia por su parte. La proteína también igual, es un predictor. Y un pronóstico a cada nivel de riesgo cardíaco, y esto ya se estudió justamente con la escala de infrámica, ¿no? Siempre agregándose el PCR también en los niveles del colesterol. El problema del PCR que aparezca con LDL alto, lo que se ha visto en el trabajo fisiopatológico es que hace una activación del complemento. Y si aparece altos, niveles altos, ampliación del complemento, daño al desayuno. Entonces, ¿tiene un valor predictivo? Sí. Para un infarto, para riesgo o complicaciones graves. Es un, porque la ser reactiva es un predictor. A veces al paciente y cuando está progresando, progresando, definitivamente es un riesgo. Agrego lípidos, problema, problema grave. ¿No es cierto? Y cuando tenemos nosotros un PCR elevado, el proponente está normal, y eso muchas veces está en la fila inestable, ¿no es cierto? Pero también hay una probabilidad también de tener un desenlace bastante crítico. Puede también llevar esto a un infarto miocardio. Puede también aparecer en la revalorización. Ya también tenemos que ver eso en qué momento, ¿no? En qué momento se está utilizando también la, en este caso, estos dos elementos, tanto la toxina como la cera. Y eso tiene que ver muchas veces el electrocardiograma, la clínica, etcétera. Pero esto en general es un predictor. Un predictor. se conoce como esto como parte de, y hace la interlocutina de las placas y rotura de la placa de ateroma. Ese es el aumento en estas, en estas patologías son importantes. Para tener en cuenta. esta es otra y tiene que ver pues en isquemia miocárdica, ¿no? no se utiliza mucho pero se conoce que es más sensible que a sacar bebé. Y este es lo último que se conoce, la vesícula circulante de años anteriores. Se está trabajando ya en Europa y se está valorando también esto en otras patologías, inclusive hasta en el cáncer. O sea, hay elementos que se salen de esto. ¿Qué son esos homos? Son marcadores sintetizados de la célula dañada antes de la necrosis franca. O sea, en ese momento es como si le hubieran dado un golpe y aparece. Entonces, es importante, ¿no? Y por eso dice una respuesta a la alteración o destrucción de la matriz extracelular activando vías de cardioprotección o el infarto, ¿no? Eso es importantísimo pero aumenta esta cantidad ya estamos hablando de otro un aviso de que va a haber una necrosis en este caso un infarto por necrosis y también se ha visto en el cricoloxel en el tipo familiar. Ya mencioné eso del perfil lipídico, ¿no? ¿Y para qué razón? ¿Por qué tenemos que pedir el perfil lipídico en estos pacientes? Prevención primaria, mejora las funciones de hoteliar y híbe la formación de tronco? Se está pidiendo mucho eso como viven pacientes que están en ucio. En hematológico solamente mencionarle que cuando hay una sintomatología ya de tipo torácico y hay leucocitosis hay que tener cuidado. Pero si esto persiste persiste, o sea, en este cuadro inflamatorio como todo pero persiste está hablando y progresivo por eso podemos tomarle cada tres horas, cuatro horas, seis horas ya cambian pero podemos después tomar dos y hay aumento está mostrando que el impacto del miocardio se está siendo extenso en esta particularidad por la leucocitosis. lo que hay no. no. Gracias. En lo que esté en patología renal, me vuelvo a comentar que las cintas o el diagnóstico primario no es el diagnóstico de la enfermedad, hay que hacerle otras pruebas. Y acá definitivamente lo importante son las pruebas que ya son de rutina, solamente lanzarlo. Uno es el examen de orina, por eso siempre se ha mencionado, no se olviden el color, el aspecto, etc., densidad, que muchas de estas cosas van a significar también un diagnóstico de tipo tubular, pH, proteínas que son importantes, etc. Y eso es, y la aparición también de los cilindros, ¿no? Si es importante o no. Eso es importantísimo, la concentración que es importante en la ansiedad es para determinar un cierto tipo de patología. En el caso de la urea definitivamente no es ideal para manejar esto, pero sí nos ayuda a nosotros que a poder valorar juntamente con lo que es la creatinina. Acá tenemos el aumento y tenemos la disminución, en algunas, generalmente como esto es parte hepática, definitivamente cuando hay... Esto ayuda complementar acerca de lo que significan los niveles de creatinina. Y también valora si el paciente ha cumplido con el tratamiento, ¿no? Porque acá se le... la alimentación es una de las cosas. Se le puede pedir también esto y vamos que inclusive está en la orina y se va a encontrar que está elevado, entonces no ha hecho el tratamiento de la dieta, ¿no? Eso es importante. La creatinina, definitivamente. La filtración, estos son los valores. Está el aumento general, y eso es una cosa que hemos visto en varias historias clínicas, ¿no? El aumento de la creatinina y luego baja. La primera etapa siempre, les he mencionado, que siempre hay que descartar la disminución. A veces nos vamos hacia las patologías más, este... Otro tipo de patologías, ¿no? Que no son tan frecuentes y a veces la disminución tiene que ver con eso, la parte obstructiva, ¿no? Esto se utiliza para hacer lo que significa tener filtrado, ¿no? Porque es importante dentro de lo que significa la función renal. La depuración, que es importantísimo también mantenerlo en cuenta, por cualquier volumen. Pero, como le digo, hay tantas, ahorita, tantas, eh, eh, fórmulas que algunas ya están utilizando, como ahí están, ¿no? Ya se están manejando, etcétera. MRL, etcétera, son... Pero siempre la filtración y la creatina van a ser importantes. Sea cualquier tipo de fórmula. Sea edad, sexo, peso, base, etcétera, no es importante. Como áreas de manejo. Porque se está ahorita utilizando mayormente la cicatina, ¿no? Aparece en la orina 12 después del daño renal. Estos son los valores. Y es más eficaz para determinar el periodo de función renal que la creatina. Eso es lo importante de la cicatina. Uno tiene que manejar eso. La medición de la filtración tiene que ver también con todo lo que se maneja, es la sustancia que hay que eliminar. Y son pruebas muy importantes. La inulina, una de ellas que es lo mejor, pero la forma de procesamiento de laboratorios no es lo más adecuado. Algún día podríamos tener alguna metodología mucho más simple, ¿no? Entonces, por eso se utiliza más en el proceso de investigación, a pesar de ser buenas. Dentro también de los marcadores de la función tubular, tenemos que ver con los eletorines. Si tenemos nosotros sodio en sangre, sodio en morina, sabemos ya qué patología puede tener un problema en el paciente. La densidad igual. ¿Cierto? Que son importantísimos. Y acá tiene que dar hasta el bicarbonato, porque también se puede eliminar más frecuentemente, ¿no? Entonces, ese es importantísimo, ¿no? Las pruebas, como bien le mencionaron, los electrolitos hay que hacerle. El hagan, porque tanto el riñón como los aparatos respiratorios son los que van a mantener el equilibrio acido-háceo. Pero, por lo tanto, tiene que ser eliminado para tener una funcionabilidad. En la orina, el pH, la molaridad, el electrolito es igual. Y esto es en sangre, esto es en morina. Proteinuria, locosuria, etcétera, porque todos estos elementos tienen que ser reabsorbidos. Entonces, si hay pérdida mayor, tenemos que ver que no sea por el tipo tubulario. Y también alteraciones en el tipo genético, ¿no? En este caso. Aquí está la cistatina, etcétera, y los elementos también de marcadores tubulares. Esto para que lo vean con tranquilidad. Son pruebas que en la actualidad se están manejando. Ahorita que ustedes están con el rifle, con el aje, etcétera, son pruebas ya que se están utilizando en nuestro nivel. ¿No? No tenemos ahorita la frecuencia, pero... Tienen que hacer porque esto lo van a detectar ya una insuficiencia renal antes, ¿no? Antes que los cambios, inclusive, mencionados por las creativas. Y estas son los elementos importantes. Un marco, una interleuquina conocida, la 18, es el mediador también, con todo lo que significa el problema isquémico. Y acá aparece en el daño renal. Entonces, dentro de todas las listas, la interleuquina 18 es una particular también evidencia para el manejo. Para tubular, otra de las cosas que se está utilizando y lo utilizan los teofólogos, es la beta. A pesar de ser un marcador, un marcador neoplásico, se utiliza mucho para la evaluación también de lesión tubular. Todas las pruebas renales, toda la patología renal, las pruebas basales tienen que tomarse, siempre les he mencionado eso. Y eso es descartar las otras, el electrolítomo, la vida de concentración, la orina, la orina simple, total, la orina total. Y luego podemos nosotros también descartar si no hay alguna patología renal aguda o crónica. Una muestra de esto. La hematuria tiene la cantidad de elementos celulares que deben encontrar normalmente. Para descartar una hematuria, les he dicho, no es un solo examen. Tienen que repetirse el examen. O sea, macro o micro hay que repetir porque puede significar de otro lugar. Acá hay una morfología. A veces las vemos nosotros, pero es algo más microscópico. Hay que evaluar la hematuria, ¿no es cierto? De dónde viene, hay que determinar porque hay variedad de lugares donde puede venir la hematuria. Generalmente hay dos. Una de las cosas que actualmente ya se conoce con mayor frecuencia es la hemoglobina A. Y la razón es que aparece después de un cuadro respiratorio, ¿no? Enframatorio. Y también es causante de esta hemoglobina A. Y esto es en niños, recuento. Es una hematuria microscópica. Y qué don cuando aparece mayor de los 40 años. Donde es una hematuria microscopia persistente, ¿no? Pero la frecuencia es que aparezcan en niños. En el caso de las personas mayores de 40 años es microscópico. Es un examen laboratorio y rutinero y encuentran que hay hematía. De 5, 6, 7, 10 y persiste. De Alpor también igual, pero acá ya es un trastorno múltiple, ¿no? Popular, auditivo, etc. Y hay también manifestaciones de tipo genético, ¿no? Más que la otra hemoglobina. La forma es cómo se hace el diagnóstico de ambas hematurias, que son frecuentes en los más en niños que en adultos. Se le hacen todas las pruebas basales, siempre. Igual que acá. Pero acá en el ARP es prueba genética de las demás. Acá hay... Hay que diagnosticar el diagnóstico de patología causal, que es generalmente de tipo infecciosa, ¿no? Perales o bacteriana. Hay que hacer un examen de orina, hay que hacerle inmunoglobulina A. Y la biopsia, el pósito de inmunoglobulina A. Que son inmunoglobulina alteradas, por si acaso, no son normales. Y la proteinuria, acá viene una de las cosas que siempre les he mencionado, ¿no? Bueno, las cintas reactivas no dependen de inmunoglobulina, por si acaso. Para un síndrome nefrótico, las cintas de orina no me dan el diagnóstico. Podemos tener alternativas, que es positivo, por lo tanto, yo tengo que pedir una orina de 24 horas. Esto sí me da el diagnóstico. Una orina de 24 horas me da el diagnóstico del síndrome nefrótico del síndrome nefrótico del síndrome nefrótico. No la cinta de orina, por supuesto. La microlobulinuria es también una de las pruebas últimas que se está utilizando como un factor de riesgo, insuficiencia renal terminal y sobrevida. Orina de 24 horas, se hace el microlobulinuria. Preferentemente se le pide en dos tipos de pacientes. No digo que no en todos, pero en dos pacientes. Hipertenso y diabético. Esto de ahí es lo que se está utilizando ahorita como riesgo de una insuficiencia, ¿no? La terminal y prevé la sobrevida de los pacientes. Una cinta de orina tampoco detecta la proteína de Benzayón, por supuesto. Esta es otra prueba diferente para hacer esto. Esto, la pena de Benzayón, son los problemas plasmáticos. En este caso, plasmáticos, cualquier inmunidad, no son detectables por la cinta de orina. Esta es otra prueba que se hace en laboratorio. Esta es otra prueba que se hace en laboratorio. Vamos a cagar vuelvo otra vez. Confirmada proteinuria en 24 horas. Microlobulinuria. Diagnóstico del daño vascular glomerular. Tipo agnóstico, hemos mencionado. La beta, proteína de tipo tubular, aparte de sodio y los electrolitos que les he mencionado. Síndrome nefrótico que usted conoce más debe haber proteinuria, hipogluenemia, hipercolesterolemia, hipercobulidad y trombosis. Independientemente proteinuria y hipogluenemia. Y el colesterol, generalmente son tres las que piden mucho frecuentemente para un diagnóstico. Pero hay que pedirle, una cosa es el síndrome, otra hay que decir de dónde viene el síndrome. Entonces estas son todas las pruebas que tenemos que hacer para demostrar la etiología del síndrome. El nefrítico, frecuentemente, así es, pos-infección de cualquier patología. Hematuria, frecuentemente se da oliguria, no sé, edema. Generalmente es hematuria. Cuando vemos hematuria a un paciente que ha tenido un cuadro de tipo infeccioso, y está con edema y oliguria, miramos el resto, hipertensión arterial, instalaciones agudas, ese es un síndrome nefrítico al final clínico. Y le hacemos luego toda la batería, inclusive en este caso, el examen de orina de 24 horas, determinamos que las proteínas están bajas, síndrome nefrítico. Pos-infección. La mayoría, el 80 al 90% es pos-espectocósico. Y acá recuerden ustedes de la historia clínica, ¿no es cierto? Uno de los grandes diagnósticos es la disminución de los complementos. Porque hay depósitos, hay destrucción. Y bueno, complemento, no importa. De todas maneras sanas porque muchas veces el lupus puede desencadenarse en este cuadro de tipo infeccioso. Cualquier tipo de patología parasitaria, arteriana, puede hacerlo. En la disminución adrenal aguda, hay disminución brusca, irreversible, retención endocrinada, etc. Hay una anuria también, etc. Hay una falla inorelectrolítica, capacidad para infectar productos endocrinados, estamos hablando de esto. Estas son las que pruebas generalmente se piden, ¿no es cierto? Las pruebas basales, etc., proteinuria, etc., es como la situación de control. Porque hay una prueba basal, esta urea y creatinina también. En la crónica, ¿qué cosas se agrega más? Una de las cosas que se agrega, vamos a ver acá. Podemos agregar eritropoietina, porque generalmente se da mayormente la anemia crónica, el tébeno, porque provoca desangrado digestivo. Y acá tenemos que vigilar de todas maneras maturias, porque es un signo de alarma en estos casos. Y es una alteración hidroelectrolítica. Esto no es reversible, la otra sí es reversible. La tubulopatía, hemos mencionado, hay un sinnúmero de elementos ahí críticos, ¿no es cierto? Un problema de tipo genético mayormente, y ya tenemos las dos pruebas para determinar tanto el pie electrolítica y la beta agulera. Infección urinaria, lo conocen ustedes. Acá lo importante, aparte de estipular que haya un diagnóstico, siempre efectivo va a significar el problema. Solucionar el problema, por lo menos, a lo que se refiere esta patología. Por último, así, corriendo, no nos permite, a veces, acentuar algo, sino, dentro de las cosas que el panorama, ese es lo que tienen que decidir ustedes. O sea, el hecho de la forma como yo voy a solicitar una prueba, es conocer qué cosas, pruebas voy a utilizar para hacer un diagnóstico. Y en estos casos es así, ¿no? Hay pruebas predictivas, hay pruebas confirmatorias, hay pruebas de, inclusive, de valorar lo que es el proceso de moro y mortalidad en estos pacientes. Y aquí las pruebas hepáticas, para no demore. Gracias. 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 Ya conocemos esto, los marcadores de citolisis, ¿cierto? El síntesis, etcétera, y la mayor es la transaminasas. Pero, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros dentro de todo esto? Es esto. Esta relación de RITIS, que hoy ya la están manejando bastante los clínicos, como, para ver, determinar, o sea, con estas pruebas, no más de las transaminas de tanto TGO y TACP, que se frecuentemente utilizamos nosotros, esto sí tienen que conocerlo. Y, dentro de estos hallazgos, siempre les he mencionado, las transaminasas que bajan, no un examen. Tiene que el examen ser repetido. Ahora tengo 100, por decirlo, ¿no? Tenía 400 de transaminasas, TGO y TACP. Le he tomado al día siguiente, ha bajado a 100. Yo tengo que poner eso, oh, está mejorando, ¿no? La deshidrogenasa láctica, por decirlo, ¿no? De prescinta me ha subido a 800. Problema. ¿Qué está pasando con el paciente? Está yendo una mitosis masiva. Esa es otra particularidad también que está dentro de la relación de RITIS. La deshidrogenasa, les he mencionado, que siempre va a ser un índice de daño real. Es una. Ya les he mencionado ahí, el daño hepático, están mencionando eso. Sobre todo esas subidas. Sus niveles relacionados a la progresión de las patologías. En este caso, con relación a las transaminasas, es necrosis masiva. La gama también está considerado igual en la citolice, ¿no? Es un elemento también importante. Aumenta en forma paralela también la colestasis, etc. Y esto tiene que ver también, que tiene como sustrato el glutatio, ¿no? Entonces, si es tan normal todo, lo hidroliza. Parte de la activación y metodolización de los compuestos de fármacos. Entonces, pero si hay una alteración definitivamente, puede condicionar, pues, porque ya no hay glutatio. O sea, elimina, entonces va a haber una necrosis del pato celular por el componente de, en este caso, ¿no? Ya no hay glutatio. Para poder hacer el metabolismo de los compuestos farmacológicos. Entonces, también es importante. En el momento de la gama, puede condicionar el pato celular por la limitación del glutatio. Y esto es lo interesante, ¿no? Esto lo utilizan mucho, esta relación también, no solamente, sino también, hasta los, visto que hasta los psiquiatras, vean eso, hay hepatopatía. Tanto la gama como la fosfatasa, mayor de 5, estamos hablando de hepatopatía de tipo alcohólica. ¿Qué es importante la fosfatasa? Vemos aquí, indicador de obstrucción, aumentan ya que aparezca la entericia. Y en lactantes que hemos referido siempre, un aumento mayor de 400. El cirujano pediatra menciona, aprecia el conducto biliar, con la clínica, ¿no? Para él es la confirmación. La bilirubina siempre va a ser su función espetoria. Ustedes conocen esto. Es importante, ¿no? Que tiene relación también a los factores de obstrucción, que es igual que la fosfatasa. La gama también nos está hablando de la síntesis. Y definitivamente estos son los valores. En la hipolvinea hay un sinnúmero de alteraciones. Como causa hepática, generalmente hay una hepatitis aguda. Frecuentemente es normal, se menciona. Pero sí en la parte crónica. Esto va también a ser un control del progreso. De forma gradual va a comenzar a disminuir. En la cirrosis también. Y también el tericio sustitivo. Pero definitivamente en estos dos, que son importantísimos, porque van a valorar que la funcionalidad está bajando, ¿no? Y acá la cirrosis, porque ya hay destrucción, no hay síntesis. Son cuadros que son importantes porque se manejan muy rápidamente. El tiempo de protrombina también nos está hablando de daño hepático a síntesis, ¿no? Porque son igual que la albúmina, daño hepático grave. Y acá hay algunas condiciones. Hay hepática combinante cuando es mayor de 100. O sea, no es coagulable. La muestra cuando hay alguna alteración o difícil de la factor 5 también, igual. Cuando hay disminución del factor 7. Cuando hay déficit de vitamina K o carencia también de estos factores. Lo que hemos visto nosotros frecuentemente en estos pacientes es que nos ayuda a ver esta situación del daño o hepática. Y eso se ve. A veces en un cuadro del paciente que está en el UCI, ¿no? En cuadros escépticos, si decimos, en uno de los elementos también que hay. Pero esto es daño hepático. Una valoración de todo lo que es el proceso de la falla hepática que es importante en este caso de la cintura. Y aquí hay algunas condiciones. Pero para nosotros en general es el daño hepático. Y una es y la otra es la cirrosa. La cirrosa con esterasa, que ahorita se le conoce más como botil con esterasa. Su deficiencia, acá lo vemos nosotros. Y eso tiene que ver muchas veces con la utilización también de algunos fármacos, ¿no? Que pueden, que son generalmente cirúrgicos, que pueden acerarse cuando esto está... Cuando viene deficiente, no hay forma de metabolizarlo. Entonces los fármacos que se pueden utilizar, ¿no es cierto? Por la enzima, normalmente, comienzan a ser muy... Una reacción mucho mayor, ¿no? Y definitivamente puede llevar a un problema de tipo... De parálisis, ¿no? Que se den con los anestesios. De repente. Eso se está pidiendo, ¿no es cierto? Y los... Sobre todo los... Los que son más acuciosos de eso son los anestesiólogos, ¿no? Por el problema que pueden tener. Y este es un trabajo también, en el cual se está pidiendo como un marcador pronóstico, ¿no? De trastornos hepáticos. Alfa-1-antitripsina, que no solamente es a nivel respiratorio, sino también a través de... El problema de tipo... Que lleva una insuficiencia hepática crónica, ¿no? Por la déficit de eso. Lleva, ¿por qué? Porque no tiene problema hepatitis, no hay alcoholismo. Entonces, supone el médico que puede hacer un problema de tipo de tránsito. O sea, hay un déficit de alfa. Puede que son... Que no solamente daña, en este caso, el problema del hígado, sino también de los respiratorios. ¿No? De las hepatitis, lo que tienen que realmente conocer son el diagnóstico. ¿Qué pido yo para detectar una hepatitis A? Acá he puesto en este recuadro, anti-HB total o inmunoglobina anti-HA, HIV. Esa es la forma como hay que pedir. En caso de la hepatitis B, ¿qué cosas debo pedir frecuentemente? Los pido generalmente son antígenos de superficie, anticorres. Y os puedo pedir si hay una presencia, ¿no? Constante, ¿no? De niveles de replicación viral, el exilón. O el ADN viral, que también es como PCR, ¿no? Esto detecta tanto hepatitis aguda como... Perdón, y generalmente esto lo piden cuando hay una posibilidad, sí, de una situación epidemiológica, ¿no? Pero lo que sí se pide es con frecuencia el antígeno. El antígeno es superfície. Eso se pide ya como control para un... para sala, ¿no es cierto? Para el perfil quirúrgico. En el caso del anticorres, se le agrega esto para los pacientes de banco de sangre. También se le piden algunos diagnósticos para evaluar al paciente que es una etapa crónica. Y si hay... va a esto, la presencia también que solicita es el exilón. Porque esto significa que persiste el cuadro, ¿no? Persiste el cuadro. Hepatitis C, generalmente se pide, ¿sí? Anticuerpos antihepatitis C. O se ve el PCR, el ARN del hepatitis C. Esas son las dos formas de pedir esto. El hepatitis de autoinmune sí es un problema, de verdad, porque esto es múltiplo. Pero acá lo que hay que pedir son anticuerpos antinucleares. Y acá vemos nosotros con frecuencia, ¿no? Generalmente anticuerpos antinucleares es lo que... Aparte de todo el cuadro hepático, que hay que pedirle igual, todo el perfil hepático, etcétera, hay marcadores, son los anticuerpos los que van a ayudarnos a nosotros a determinar, en este caso el médico, determinar que sea una hepatitis o que es inmune. Por último, la virrubina, recuerden algo así, ¿no? El primer día estamos hablando de una incompatibilidad. Del segundo al séptimo día, frecuentemente, porque es un cuadro bastante académico, ¿no? Fisiológico. O lactancia materna, mayor del octavo día. Estamos hablando como aquí, lo vamos a verificar. Verificar. Para estos cuadros primarios, el test de Kuhn es básico. Ahí están las pruebas. Y acá, el octavo día, estamos pensando nosotros una trece o un cuadro de hepatitis. Igual se le tiene que pedir todo. Todas las pruebas hepáticas, el grupo sanguíneo, el test de Kuhn. Y, obviamente, el hemograma y el resto de pruebas. ¿Qué podemos hacer? Pero acá estamos hablando de los días. Y esto es importante. El neonatólogo se aferra a esto. Nosotros le escuchamos desde el... Está lactando. Ahí hace por lactancia. Pero los primeros días es incompatibilidad. Es la mayor frecuencia. El test de Kuhn es vital ahí. Y acá, cuando hay hiperburolemia de tipo ya genética, tiene que ver por deficiencia de vulcronil transferase. ¿Cierto? Y la más grave, definitivamente, es la 1, en Kuhn. La 2 no. Contolerable, igual que la Gilbert. Pero todos son bilirubinas indirectas, no conjugadas. el alfa-fetoproteína lo importante no solamente es esto sino los valores nos está diagnosticando un hepatocarcinoma valores un poco menos pero mayor del valor de referencia está hablando de metástasis la que utilizas más la celuloplasmina que hemos visto transporte del cobre también del hierro igual nos está hablando de la enfermedad de Wilson hay algunas condiciones también para esta enfermedad en el laboratorio hemocromatosis generalmente de tipo genético hay una sobrecarga de fierro no progresiva y la coloración también es una manifestación que se ve ¿qué hay? fierro y ferritina aumentados saturación de fierro mayor del 45% hay transaminadas aumentadas pero no son tan altas y se ve deberían signos de cirró etcétera y hay que hacerle su genético porque es un cuadro realmente que merece todo eso acá está hay algunas cantidades que son importantes manifestables etcétera de lo que es el fierro saturación como mencionaba esto tiene que ver con alteración del depósito de fierro y esto definitivamente lleva a una insuficiencia hepática bueno no hemos tenido mucho tiempo pero algo hemos cumplido con ustedes hacer un pequeño repaso bueno buenas tardes porque ya me pasé buenas tardes con todos no no yo